En un remoto pueblo de Escocia, todos buscan su media naranja. Un festival de búsqueda de parejas. Soy el casamentero del pueblo. ¿Para darle una oportunidad? Todos. No. Menos ella. Si han venido con la intención de pedirme la mano, será mejor que se marchen. ¿Es la típica escenita de Ríase de la Turista? No. No, 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 no. ¡Sé cochino! Si te pillo, verás. Te odio, mi amor. Tú nunca podrías vivir aquí. Tienes que estar pegada a la ciudad, porque si no te quedas sin pilas. El jueves por la noche, en las 7.